¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a probar comida militar coreana y obviamente como yo no leo coreano, no me quiero equivocar. Así que tenemos a Chingu Amiga. Hola. Comida militar. Militar coreano. Exacto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Normal, como siempre. Sí, claro. Se ve muy normal. Me siento normal. Hoy me levanté de todos los días. ¿Por qué? ¿Ves algo? No. Te faltan lentes. Sí, sí, sí. Tal vez tienes que cambiar la lente. ¿Qué experiencia tienes tú con comida militar? No, nada. Nada. Bien, bien. Es que lo que pasa es que en Corea todos los hombres tienen que ir a militar. No hay excepción. No se puede uno intentar. Uy, mi pierna me duele. No, o sea, sí, de verdad tiene este problema. Ah, ok. De verdad, de verdad. Pero está muy, muy, muy estricto. Vale. Sí. A los 18 años. No, este, desde que tenga 18 años puedes elegir ir. Ok. Hasta 34 años. Si no vas dentro de este año, su cárcel es directo. Oh, o sea, yo en Corea tendría que ir ahora. Y ya. Me voy a la cárcel. Exactamente. Oh. Así es cierto. Ok. Sí. Interesante. Sí, sí, sí. Si no cárcel. Como pueden ver, acá está todo en coreano. Así es. Yo no entiendo nada por ahora. Porque chingo amiga me puso una meta, aprender coreano. Exacto. Y mi curso y vamos a Corea. O sea, hoy no sé nada. Bueno, dije hola. Hasta ahí llega mi coreano. En tres meses, ¿qué tanto coreano puedo hablar? Yo estaba diciendo mi clase. Yo tenía un curso intensivo. Ahí mis alumnas después de tres meses ya estaban como pidiendo. O sea, ya puedes utilizar las cosas de mandar cartas, comprar las cosas, ir a policía, ir a hospital. Estas cosas debería saber. O sea, yo llegando a Corea, ¿puedo ir a policía? En tres meses más, comprar comida en un supermercado. Eso en un o dos meses ya debería saber. O sea, ¿puedo ir y decir, me da un... y agua y pedir las cosas básicas? ¿Puedo sobrevivir? Sí. Se supone. Si me haces caso. Sí. Si no puedo es porque lo hice mal. Exactamente. Si no puede, eres el problema. Yo soy el problema. Ahí está. Sí, la maestra está bien. Siempre. Bien, bien. Bien. Bien, entonces, empecemos a probar comida militar. Sí. Déjame explicar un poquito. Es que se hizo muy moda esto de repente porque siempre en Corea tenemos una... es que es una país que todavía está en la guerra. Ok. Entonces, siempre tenemos esta miedo de que cuándo vamos a tener guerra con Corea del Norte. Ah, es necesario saber. Entonces, como que de repente queríamos guardarlos por si acaso y tenía un rumor de que está muy rica. Entonces, todo el mundo se empezaron a comprar. O sea, esta presentación no existía. Porque antes era mucho más simple. Entonces, de repente se hizo popular. Entonces, de repente hicieron pues así para vender al público. Sí. Yo he probado otro tipo de comida de Rusia, de comida militar y la presentación no es tan atractiva. Exactamente. Como que quiero comprar. Es como de supermercado, la veo y digo, ah, ya. O sea, es mucho más rudo normalmente. Mira esto. Esto está bello. Exactamente. Está bello. Está con color negro, tiene estilo. Está cool. Yaka, ¿qué dice? Dice que... Ah, es para... Ah, ah. Dice que... No, no he leído. Dice que es comida para guerra de noche, de viaje así, así, así. Los tres casos en la noche y en la guerra puede utilizar. O sea, para comer en el tanque, dentro del tanque, dentro del barco y el F-16. He escuchado que es lo mismo. O sea, la presentación está más simple lo que comen ahí. Pero es la misma, mera, mera esta comida. ¿Por cuál te apetece empezar? Yo creo que esto... ¿Tienes tiempos? Sí. O sea, la idea de esto es comer en medio de la nada. No necesitas tener un horno ni nada, ¿no? Nada, nada, nada. Nada más con esto. O sea, que abres, tun, 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 comes. Y yacto. Esa es la idea. Debe tener cucharita dentro, me imagino, y algo. Yo creo que sí. Leamos. Déjame leer. Yo creo que sí. Este dice que sí. Mira. Claramente dice que sí. Oye, y está poniendo, y está poniendo sal de Corea. Sal de Corea. Claramente. Azúcar. Tenedor. Tenedor. Yo creo que sí. Ya va a saber en tres meses más. Voy a leer todo esto. En tres meses más voy a rapear en coreano. Oye, ya me acordé por qué de repente yo quería comprar esto. Ya. Te digo un chisme. Porque cuando estábamos con Rodrigo y yo en Corea, de repente nos puso un alarm. Alarm de pum, pum, pum. ¿Un alarm? Un alarm. Un alerta. Un alerta. ¿Una qué? Un alerta. Alarma. Alarma, alerta. Ya. Inténdeme. Sí. Y era de que estaba diciendo evacuamos de Seoul porque habrá, probablemente habrá guerra. Rodrigo estaba en Seoul. Ok. Entonces, desde seis de la mañana hasta once de la mañana estábamos evacuando. Ah. Entonces, ahí es donde salió la idea. Ya me recordé. Ah. Ya me recordé. Ya comprar un boleto para ir, ¿eh? No, ya estamos. Ya, ya. En este momento, hoy, hace cuatro horas, ya compramos el boleto para Corea. Tengo tres meses para aprender coreano, así que... Y cómo estar sobrevivir en la guerra. ¿También? Acabas de aprender sobrevivir. ¿Cuánto se demora esto? Eso, 15 minutos. ¿Y este? Esto, 10. ¿Vale? ¿Y este? Dos. Dos, claro. Dos minutos y media. No, en medio. En medio. Dos minutos y medio. Tienes razón. Sí, y medio. Te quería corregir por si... Ya. Entonces, 15, 10, dos minutos y medio. Claro, como reíste. Sí, ahí está. Quería confirmar si la bien le dio bien. Empecemos. Vamos por estos acá y vamos por el grande. A ver, este... Déjame leer también. Yo también estoy leyendo. Lo... Lo quitamos esto. Sí. Quítale eso. Dice, quítale eso. Sí, quítale eso. Ajá. ¡Ay, está muy interesante! ¿Qué es? ¡Guau! ¡Guau! Pero tienes todo acá. Mira, aquí está escrito. Cuídate para que no quemes. O sea, con esto ya se coce. No necesitamos nada. Nada, nada. Es que la idea de esto, obviamente, estar en lugares donde no puedes tener un horno, una cocina, obviamente. Ajá. O sea, que con esto ya estás. Ahí está. Delicioso. Ahí está toda la indicación, por si quieren leer. Léanlo, por favor. Ahí está. Y acá también viene con plato y todo, mira. ¡Guau! Mira. Ensamblas tu plato. Yo creo que en la guerra así de... así de bonito no estará. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque al final tiene que comer. Mira, es individual al parecer. Pero mira, esto... Ah, mira, de inmediato se ensambla. Creo. Hay una indicación. Mira, me está diciendo que... Que no es así. ¡Ah! ¡Ya sé qué es! Mira, amigos, ya aprendí. Mira, este es su fuego. O sea, es su fuego. Y aquí se hirve. ¡Ah! Esta es la fogata. ¿Esto quema? O sea, se puede poner acá. Eso voy. Mira, acá yo lo que veo es que dicen muchas cruces. No hagas esto. Sí, no hagas esto. No hagas esto otro. ¡Uy! ¡Qué complicado está esto! Está peligroso. Ah, para ver, yo... Se bozó. Ah, ok, ok. Ya vi. Ya vi. Ya vi. Sí. Pero... ¡Ah! ¡Ayuda! Espera, déjame leer. Mira, ¿dice qué? ¿Eso? ¡Uy, te da miedo! Ponlo acá mejor. Como que déjalo acá y no lo toques. Según yo, ya hice lo que debería hacer. ¿Ya está? ¿Qué dice acá? Que cuídate. Ah, ya. De qué no sé. ¡Oh! ¡Lista! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toca! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Está hirviendo! ¡No mames, está hirviendo! ¡Está hirviendo! ¡Es magia esto! ¡Ah! ¡Esto es magia! ¡Qué pedo con esto! ¡Está hirviendo solo! ¿Qué? ¿Qué? Por eso decía, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Esto, mira, lo voy a tocar. ¡Está hirviendo! Está hirviendo. ¡Está hirviendo! Totalmente. ¡Qué pedo con esto! Por favor, todos los científicos viendo este video Dejen una explicación ahora ya Gracias, esto es Harry Potter Es de ser más de Harry Potter Es como hierve Y nada más lo hice como 15 minutos Es que en Corea los minutos son segundos El tiempo es diferente Es como la película está interstellar Interstellar Sigo, más rápida Ahí está, ¿no? ¿Y ahora qué se hace? Mira, me dijo aquí 15 minutos tengo que estar esperando Así Ah, pero ¿podemos dejarlo afirmado ahí? Dice que no Ah Tiene que estar así ¿Pero te ayudo? O sea Así estoy bien, con los uñas No estoy tocando Ah, yo no tengo Yo te apoyo Sí Vamos, chingú Para que no me demandas de que, hermano Por tu pinche video Me quemé No, es Pinche coreano Se empieza a quemar todo Y se quema el edificio y todo bien ¡Eh! ¡Denle un me gusta al video! ¿Cómo quemé mi casa? Para hacer video de hermano Si quieren saber cómo se queme en mi casa ¡Vayan a ver el video! ¡Suscríbanse! Pero, ¿esto es arroz? ¿Qué es? ¿Arroz? Adentro tiene arroz, dice O sea, luego se abre y se come Y ya ¿Y esto qué es? ¿Como salsa? Salsa Para comer con arroz ¿Y esto? No, ah, este es kimchi Y este es salsa Ah, pero es que ahí dice en inglés Yajang sauce ¿Y este qué sería entonces? Es kimchi ¿Sabes kimchi? ¿Qué es? ¿Ginchi? Kimchi es la comida lo más popular en Corea O sea, todo el mundo come esto O sea, llegando a Corea Tiene que comer esto ¿Kimchi? Kimchi 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 ¿Qué es un kimchi? ¿Es como una sopa? No, es lechuga fermentada ¿Aquí hay una lechuga? Aquí hay una lechuga fermentada Con picante Aquí hay una lechuga Aquí adentro está la lechuga O sea, aquí hay una ensalada ¡Wow! Nunca he pensado que es una ensalada Me siento sana Es una ensalada Todo mi vida comí ensalada, mamá Ya no me dices que coma más ensalada Siempre fuiste sana ¡Mira! Siempre he sido sana De sanidad ¿Y esto? Esto no Esto es salsa Eso es salsa O sea, esto se abre Lo ponemos acá Y a comer Y ya también Ah, ya, ya, ya ¿Y esto va con esto? Eso como complementa O sea, come y come un poquito esto Ok Solamente quedan 15 minutos ¿Cuánto tiempo ha pasado? Yo creo que ya podemos abrir, ¿no? Estaba hirviendo Yo creo que ya debería Pues sí Bueno, cuídate ¿Sí, verdad? Sí, no, no Está escrito Cuídate Sí, acá Es que no lo leí bien Ahí claramente dice Cuídate No tengo excusa Hay una mano Que dice no Y yo Literalmente hay mucha gente como tú Creo Exacto Te muestran con dibujitos Igual me quepo A ver, dice No hay que pegarle con un martillo Ojo Acá dice no pegar con un martillo ¿O qué? No pegar con un martillo Tengo hambre Sí No tocarlo con niños No ponerlo en microondas No tocar la bolsa Cuando esté hirviendo Entonces, ¿cómo ¿Cómo quieres que toca? Con niñas O sea, ¿cómo quieres que haga? Yo no estoy entendiendo ya ¿Qué sabes acá? Como que se afirma con esto, ¿no? Con esta base No, pero está diciendo Literalmente aquí dice Aquí pone salsa y come Con esto Déjame Leo Ajá Por favor ¿Tiras eso? Ah, era Pero, Adam Y si hice algo mal Era en la caja Era dentro de la caja ¡Ah! ¡En la caja! ¡Qué laro! ¡Qué laro! Ven Estaba laro Poco en las ojos ¿Puedes hacerle zoom, por favor? Dice Clarito No sacar de la caja Luego de 15 minutos Ahora podemos dejar esto ahí Por mientras Mientras vamos Y vamos a hacer esto Ven, yo también sé aportar en coreano También puedo aportar Bien, bien Dice, cuéntame Soy la pendeja Me encanta Con razón Estaba muy O sea En la guerra Tienes tiempo Para hacer esto O sea En la guerra Estás tan riesgoso Que mal Ahora Vamos con el siguiente Mientras este se termina de cocinar Y no hemos probado nada todavía ¿Qué es? Este es Seguigibimpa Sí Cuando pequeño Y yo todos los días me levantaba Ajá Y mi mamá me tenía un Seguigibimpa Todos los días de desayuno Ajá Eso ¿Pero qué es? Es arroz Con unos vegetales 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 Y con un poquito de carne Ah Ya Una mezcla Mezclamos y comemos Ya Y esto se pone acá Sí Esto sí es agua hervida Agua hervida Esto no es magia Esta es la magia Este es normalón Sí Tal vez tiene un poquito menos propuesta Usa esto Eso creo que los militares gringos Que están en Corea Tal vez yo come esto Coreanos comemos esto Ah ok 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 Este es el original El de verdad La verdad no lo sé Estoy diciendo lo que sea Mira si lo dices con confianza Si lo dices con confianza Te creo No hay problema Eso sí se ve Como un poquito Acá claramente hay salsa Eso sí se ve muy Este Arroz Triste O sea Se ve como Es arroz ¿Quién come arroz así? Yo O sea yo no creo que No sé cocinar O sea este arroz Si se ve triste O sea Ya 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 Este es el arroz que promete Me gusta porque es de noche Hay un tanque Me encanta Yo también tenía cante Tenía tanque también Ah Pero este es que está en negro Se ve más Es de noche Se ve más poderoso Es más gótico Eso sí Eso lo pongo Es un tanque emo Vale Entonces Déjame leer Sí No lees tú El otro yo El otro lo leo yo Dice que Lo ponemos Estos dos Así Está muy fácil Nada más No te da Eso sí tenemos que comer Con mano Pero con esto Mira te digo Esto tiene menos propuesta O sea menos dinero Eso sí Conemos con mano No es que hay que comer Se cocina Y luego Como palomita No 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 Ahorita vemos Porque no creo que Va a cocinar así Pero aquí dice Línea de agua Hasta ahí se llena de agua Y ya Y se cierra Y se cierra Y hacemos Igual se pone adentro Y ya Sí 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 Ah Ya 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 Pero tenemos que comer Como una guerra Está de acuerdo Estamos en una guerra De Corea Norte Sin esto Y ya Porque no está Esto es falso Esto es fake Sí eso es de gringos De los ricos Tenedores de ricos Tenedores de ricos Mira yo no sé abrir Esto Huele bien Eso está lito Esto es una salsa Huele bien Y ahora se llena de agua hirviendo Acá por ejemplo Hay una línea adentro Que indica Hasta donde Se pone el agua Me da miedo Que te lo pongas Tan cerca de De ti Tiene la salsa Si me quema hoy Pues es tu culpa No Huele bien Huele bien Huele rico A ver así lo usaremos Y cuánto hay que esperar 10 minutos Vale A ver eso sí Podemos poner un cronómetro Por ahí A este le quedan 5 minutos A este le quedan 10 Vamos por el otro entonces Que se demora 2 minutos y medio Exactamente Bien Esto Requiere agua Le quiere agua Y es lamen Lamen picante Ah ya 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 Y eso tiene que quitar El agua después ¿Cómo? Hay que tirar agua Después ¿Después de qué? Después de cocer Cosemos con agua Hay que vaciarlo Uy pero está bien largo Ah es como ramen Es lamen Ah es literalmente Si es lamen Pero con arroz Nunca he visto este tipo de comida Se ve pobre Yo iba a decir Está rico Es sabroso Es arroz No es arroz Mira le tengo más fe a este Si va a ser más cerca Que a este Yo también Si creo que este huele Más rico Huele más rico Porque tiene lamen No me acostumo a tu cara No me acostumo a tu cara Ah porque Porque por nada No por nada No me veo normal Pero no te acostumo De todos los días Está muy difícil No sé de qué hablas Así me veo Así me veo No sé de qué hablas Yo así me levanto Así me visto Esto soy yo ¿Ok? No hay para nada Un video En el canal de Chinguamiga Que ver No hay ningún video Donde puede explicar algo No hay ningún video No hay No vayan al canal de Chinguamiga No, no vayan Para ver nada Nunca No hay nada que ver No, nada ¿Para qué? Ningún chisme No hay ningún chisme Nada más hay videos aburridos Una china Si eres de Corea Dice esto Tenemos que poner El agua primero Ok Pero podemos ponerlo acá Que me da miedo Me da ansiedad Que te quemes entera Oye estamos en la guerra No vamos a preocupar De quemar amigo Estamos en la guerra Hay una bomba Ya hay suficientes preocupaciones ¿Por qué agregarle Una quemadita? Eso sí ¿Para qué? Tú dices ya está todo mal Y no se falta agua No se falta agua Al parecer hay poca agua Mira yo creo Dos horas Dos Dos horas De nuevo El tiempo en Corea Es otro tiempo Un minuto para mí No es un minuto para Chingu Es una hora Es una hora Dos horas y media Bien Dejamos este por acá Y es momento de Empezar a tragar Tragarlo Traguemos Este debe estar listo No sé Yo creo que sí ¿Habrán pasado 15 minutos? Sí Ahorita el problema Es como comer Mira Déjamelo Leo Ahí se abre Y se pone en esto Es que aquí adentro Tiene arroz Pero no hay donde Como abrir Acá dice Abajo hay Hay que ver esto Era esto Y ya está cogido Esto es el agua Ese es el agua Madre mía En la guerra Te lo puedes tomar Sale un té Es un té Sale un té Le pones una bolsita Y ya Mira Toma Y tomas un tecito Claro Y acá Te ayudo Uy está muy caliente Sí Pero yo también Los dos los quemamos A ver Uy sí Sí No A ver A ver Me meto A ver No, 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 no 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 Yo, yo, yo Me da ansiedad Que te quemes Cuidado con la cara Puede tener jugo No, sí, ya Tijera Tijera ¿Tenemos tijera en la guerra? Mira, mira, magia Edición Ahora Se corta Edición Ah, por favor La edición La edición Ahora Producción 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 Ahora Acción Wow Mira, qué hecho a mano es esto Totalmente hecho a mano Y ahora Aquí pone Uy, uy Uy, uy, uy Honestamente no se ve tan rico De verdad Pero si lo revolvemos Como se ve como un tamal Sí Tamal Marecho Pero si le hacemos aquí una Una revolvida Mira Ponemos esto Les cuento cuánto me costó esto ¿Cuánto costó? Como dos dólares Lo que es muy barato en Corea ¿Dos dólares? Creo que esto sí era como un dólar Y eso creo que sí era un poquito más caro Dos, tres Ah, este video costó cuatro dólares Porque en la guerra Tú esperas un Michelin Cinco estrellas Cinco estrellas No, yo espero al tipo que llega Con la salsa Si no me lo trae ese tipo No como Parece Nutella Me da ansiedad Más lejos Ahí, ahí Uy, me pasé un poco Ah, no, no No, está bien Y ahora Se cierra Este yo creo que está ya Mega cocido Sí Y ahora A comer, ¿no? Ah, no Todavía nos falta Abrir esto Se puede Este está intenso Este está intenso No, está bien rico Es mi ensalada Pero está intenso Está rico Pero está intenso O sea, como que hubiera estado aquí en una bolsita por mucho tiempo Hay que dejarlo que se airee Es que, es que así es kimchi O sea, no es como esto Sino kimchi La comida sí mismo es muy fuerte Ah, ya, ya O sea, no es que haya que dejarlo airear No, no, no Así es Así es Sí, así es el kimchi Mi novio todavía no se acostumbró a esto Así que Ya Porque yo decía Seré yo Vale Y esto, esta salsa es normal La conoces tú Sí Se llama chajang ¿Cómo? Chajang Lo que comía hace cuando era niña Niña Ah, verdad Perdón, ya, ya Perdón, perdón Es que me confundí Cada domingo comíamos Toda la mañana Si todas las mañanas Me levantaba con yaña Exacto, exacto A ver, lo comemos Está rico Está muy rico Yo probé Hay que comer esto Comida de Esto no está tan rico No, no te gusta Esto está rico Pica 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 Pikachu 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 A ver Un poco Ah, pico Pica, ¿no? Wow, normalmente no pica tanto Eso sí pico Wow Esto está rico Porque es para militares Fuertes No quejones Como uno Uno que se queja todo el día Eso sí está muy rico Está rico De hecho Cuando yo probé la comida militar rusa No me gustó nada Y aparte leí lo que era Y era como Carne Pero puré Puré de carne Mejor tengo puré de papas Pero era de carne De otras cosas Así que la textura Era como confusa Sí, era como raro Comer algo que sabe a carne Que es puré Pero no es carne Lo que veo es No tiene nada de proteína La verdad No Decía que sí Pero ahí hay una proteína Sí Pero normalmente en Corea Somos pobres de proteína O sea, no tenemos tanta carne ¿La dieta es bajo en proteínas? No, es que queremos Pero no tenemos mucho carne Es muy caro Ah, ok, ok Entonces no es muy fácil De conseguir carne Te entiendo Y creo que para una guerra No creo que vamos a poder tenerlo Ah, claro Si normalmente no es fácil De comer Comer proteína En la guerra peor Yo no he comido carne de telés Cuando era niña Porque es muy caro Yo comía siempre pollo Pollo es lo más barato Ah, pero pollo igual rico Pollo y garlica Pero a veces te entoja a otra cosa, ¿no? Claro, sí, sí Es que yo como pollo siempre Y no me aburro Pero sí De vez en cuando Una rachera Algo, algo Sí, sí Esto a mí me gustó ¿Te gustó? Esto está rico Pero pica mucho Sí pica Está intenso Es un sabor intenso Mira, te digo Este es kimchi En Corea tenemos dos lefri De todas las casas Casi todos Ya Una lefri Es nada más para guardar esto O sea, es una comida muy importante Para los coreanos Ah, ¿en serio? Pero es que está rico Pero es un sabor adquirido O sea Es permanente Entonces por eso Se puede sentir como muy fuerte Claro Pero una vez que te acostumbras Sí me lo imagino como muy único Sí, como que me nací Estaba y me dijo que comiera Lo comí Y para mí no era algo largo Porque era mi primera comida Claro Es que ahora Ahora que está abierto Huele rico Cuando lo abrí Es como demasiado de golpe Creo que por eso He escuchado En Estados Unidos Donde viven muchos coreanos Ya Hasta como hay un edificio Está diciendo Por favor O sea, que no quieren Le sirve a los coreanos Por este olor Porque dice que cuando se salen Como que tiene olor Ah, como que el edificio Huele a esto La casa tiene olor de esto Ajo Como que no le gusta Pero es como la comida casera Uno cuando llegaba del colegio Y tu mamá estaba cocinando algo Olía comida casera Y ya Es lo mismo Ya, ya, ya Sí, he escuchado Pero es rico O sea, si te gusta Está bien A mí sí me gusta Sí, sí, sí Ah, a mí Sí, a mí me gustó Está rico Pero esto está mi favorito 10 de 10 Para hacer como comida militar rápida Y que tiene todo un sistema raro Me gustó Excelente Nos gustó Este yo creo que hay que hacerlo rápido Porque decía 10 minutos Sí, ¿verdad? Ya va como media hora Ya va como media hora Tenemos que comerlo rápido Esto y esto Nada más, mira Esto Tengo que entrar en personaje Mira Lo que tiene que hacer Es quitar hasta acá Con tijera Que no existe en la guerra ¿Cómo se dice así? Ne Y así Y tiene que tirar el agua Ne Me puede ayudar a tirar agua esto Ne Nada más aquí tiramos agua Pero es muy práctico Porque nada más así Y tiras agua ahí ¿Cómo se dice? Suscribanse Kudokaseo 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 Me encanta Lo vamos a entonces ver esto Uh ¿Está rico? Se ve feo Ah, sí Se ve feo Y huele 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 No huele a arroz Huele a plástico Huele a plástico ¿Cuándo compraste esto? ¿Cuántos años han pasado? Dice que No, todavía está bien Bien Mayo Hasta 8 de mayo Hoy, ¿qué día es? Mayo Estamos a 3 de mayo Pero con ella es 4 Así que Pero todavía estamos a tiempo No, todo bien Todo bien Yo creo que sí es así Es que el primero estaba muy rico Igual era un sistema más complejo Esto está más rápido Este es literalmente El salvaje de militar Porque ni esto trayó Entonces esta es la mera, mera militar Si quieres voy primero No te veo muy, muy No te veo muy Uh A ver Mira, la verdad Es que el primero Olía rico Olía a arroz Olía a comida Esto no huele a comida Eso huele como Que una que sobrevive O sea Sí, o tú comes esto O ya Ya estás Como mueres Tan grande la cucharada Un poquito más pequeña la cucharada Mira, mira No, nada más que quería mostrar O sea, hay alga Hay carne Esparso No, vamos Es que sí huele raro Huele raro La verdad, verdad No sabe a nada Tiene textura rara No es arroz Pero sí es arroz Sí, no se veía arroz Te dije Casi me muero Está picoso igual Tiene Tiene como picante Pero poco Puedes probarlo Pero yo voy a probar Como laguera Por eso no sabe a nada Wow, ¿cómo no puede saber nada? Es raro estar comiendo algo Que supuestamente lo masticas Y tiene que sentir un sabor Y es como que No sale nada Nada No sabe nada Creo que es así O sea, así Así de triste Tiene que comer Bueno, mejor compras ese Por eso te digo Que eso no creo Que los militares coreanos Comen Esto se ve una más real Como en una situación Más real Sí Está como que Lo sacas Hierve por 15 minutos Sí Lo pones en la cajita Te haces un platito Está demasiado Como bonito Tal vez los militares Nivel alto Comen esto Claro Y nivel bajo Comen esto Puede ser ¿Este carne de telés Lo que ves? Este especial Ah, es eso Sí, pero eso es falso No es leal Tiene carne de telés 0.73% O sea, nada Ah, pero publicidad Y acá dice carne de res Ajá Claro, acá le ponen carne Y acá atrás 0.77% No alcanza ni para el 1% de carne O sea Y dice carne Nada O sea, es Eso Esta era la carne Ahí está Si no la hacen zoom No la ven Dile uno al 10 ¿Cómo te gusta la primera? Yo 10 Sí, 10 Esto Yo le doy un Mira, cumple la función Hace lo que tiene que hacer Te lo puedes comer Yo le doy un 5 Porque no sabe a nada Mejor que salga mal Ah, eso sí Que tenga mal sabor Eso sí Es neutro Es nada más para llenarte Y ya Exacto Hace, cumple su función No es como para estar Mmm, delicioso Yo pondré como 3 Ah, ya Porque arroz seco Me da mucho choque cultural Es como comer Tortilla en agua Lo que sí lo hacen Ah De tortilla Un pan en agua Un pan en agua Ah, ok, ok, ok O sea, para mí es un pan en agua O sea, técnicamente se puede Pero nadie lo hace ¿Y para qué? Sabe feo Por eso, sí O a nada Quizás sabe a nada O a nada O a nada Sí Bueno, te vas con un 3 Te vas con un 5 Ahora somos críticos de comida Críticos de comida Somos Vamos a probar este ahora Mira, si ves eso Tampoco tiene la manera de comer Y yo creo eso Si la neta comen así Ah, no, pero no, no De salvaje Pero acá dice 14% de ¿Qué es eso? Proteína Ah, este trae 14% de proteína El otro traía 0.73 Palillos Pero vamos a ver qué tipo de proteína es Porque, ah, claro Porque es de pollo Ah, ok, bien Porque pollo sí tenemos Tenemos que poner alga ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Alga Es alga De mar De mar Puse alga De nalga Sí, alga ¿Nalgas? ¿Algas? Algas 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 Comemos mucho algas Alga Ah, ok, ok Y tenemos que poner esta salsa Y esto huele a alga Esto es alga Es alga Alga seca Ah, ok, ok Ya ¿Y esto? ¿No has comido nunca alga? No ¿En tu vida? No ¿Por qué se sorprende tanto? ¿Me sorprendiste? ¿Cómo sorprendes? Es que no he comido alga nunca ¿Aquí se come alga? ¿Nadie comió alga? Reclámale, Vito ¿Qué me dices a mí? Creo que es la de tu novio Casi toda la comida tiene Ok Y pusimos una salsa ¿Y esta salsa de qué es? No lo sé Bien, gracias por estar acá Me ayudas mucho a entender ¿Pero qué dice ahí? Mmm... Picante Ah, bueno ¿Qué pasa por el olor? ¿Te trae algo? Me recuerda a un lamen ¿Sabes un lamen de burdak? Burdak ¿Burdak? Mira, entonces aquí tenemos salsa Y alga Y anjolote ¿Y se revuelve? Anjolata Y se revuelve Y se supone que como en guerra no tenemos esto Tenemos que hacer Ah Así, ¿no? Ajá Como bartender, ¿no? Y ya... No vas a estar tan feliz porque estás yendo a guerra Bomba 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 No creo que haya tiempo de comer así Yo creo que se toman un break Le diríamos con las bombas Regresemos a la comida Yo creo que está bien Yo creo que sí A ver, y ahora ¿Lo hacemos a la guerra o con palitos? Mmm... ¿Quieres probar de palito? Mira, primero que todo... A ver, primero empezamos por acá ¿Qué opinas? ¡Estás bien! Bien O sea, ¿funciona? No, mal Oh, no Pero mira, aprieta Tiene que estar así Con esto mueves Co-con esto sostendes Mmm... Algo así ¿Está bien? ¿Así está? ¿Estás haciendo bien? Mira Yo puedo descasarte Ahora, ya que se me hizo bullying Con mi primer intento Déjame practicar mi segundo intento Es que agarro como tres arroz Soy una persona paciente Tengo todo el día para comer Perdóname Es que mira Con esta técnica Si recién agarré tres, ahora voy a agarrar dos A ver, ¿es así? No, 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 mira Mira, mira, ahí sí Ándale, ándale, eso me... ¿Y cómo, cómo? Con efecto sonido y todo Chúpalo, chúpalo ¿Está rica? ¿Sí? A ver O sea, la verdad tampoco hago bien Está rico, está muy rico Está pica Pica, todo pica ¿Por qué todo pica? Madre mía, pica El agua es peor, ¿no? Ah, sí, es cierto El agua es peor ¿Cómo se decía? ¿Suscribanse? ¿Pero por qué pica? Oye, voy a buscar ¿Dónde está mi celular? ¿Me pueden hacerle? Voy a preguntar ¿Por qué come picante en la guerra? Ya, ya está Ya está Ya está Lo peor pasó ¿Cómo se dice a la verga en... Ah, por eso el rojo decía picante Sí Ah, mi lengua Dice que de verdad come esto O sea, estoy buscando ¿Por qué comen esto en guerra? Ah, para despertar seguro ¿Para despertar? Para estar... Oh, vamos, ya Vamos, estoy bien Vamos No, me siento no debería, ¿no? Me hace llorar O sea, no creo que estar llorando algo... Exacto No creo que sirva de mucho ¿Qué le das? Del 1 al 10 O sea, tiene sabor y no está feo Ese es el más rico Sí El picante, no me lo esperaba para nada Yo tampoco ¿Es común la comida picante en Corea? Sí, muy común, pero no tan extremo Ya está O sea, yo hoy te decía picante O sea, estaba diciendo burda es como fuego No, no, me acaba de decir ahora que es fuego El clip anterior decía claramente ¿Qué dice? Picante Picante Y ahora me dice, ¿no? Dice fuego Dice fuego Yo quería traducirlo Si algo dice picante, pica Si algo dice fuego Es porque te mata Otro nivel A mí me gustó De todos los tres, es el que comería ¿Ah, sí? Quizás le pondría menos picante Le pondría la mitad Para el sabor Mira, esa parte blanca está menos salsosa Ajá Tal vez lo pusimos muy ahí No juntamos bien No mezclamos bien O sea, culpa él No ¿Sabes qué es lo malo? De que yo lo probé No me dolió Porque te hubiera advertido de que picaba Pero no te dije no de malo Sino que no me picó hasta que tú lo tomaste Sí, te tardaba un poquito Como que me dijiste pica Y yo dije ¡Ah, eso es! ¡Ah! Mira, yo tengo una anécdota Yo me compré una salsa Ajá La salsa más picante del mundo Una de esas que te mueren De tu nera ¿Qué? No sé, lo compré de estas Afuera tenía una caladera Ok Que tenía un tipo así Ah, muriéndose Ok Con fuego Una gotita Te juro que esto está chistoso Ajá Pero 30 veces peor Esto yo se lo recomendaría a alguien Ajá Como, ah, pruébalo Ah El otro no se lo recomiendo a nadie A nadie ni de broma ¿Por qué? ¿De qué lo he hecho? Ni idea ¿Ha visto este programa The Hot Ones? No Donde van famosos Y prueban como alitas calientes Y la última Es la que todos mueren Como que Yo me tomé esa Y estuve muriéndome O sea, estuve como que Me dio miedo Porque no pasaba Y la lengua sentía Que se me iba a caer Y era para un video en YouTube Lo grabamos Sufrí Dije, ah, qué dolor Nunca más hago esto en la vida Bueno Al menos está chistoso Ajá Hay miedo Se puede decir Está muy extremo Lo subí a YouTube YouTube me dijo Ah, ah Limitado, eliminado Y lo subí No lo vio nadie Porque lo limitó YouTube A que no lo vea nadie No, no suger No puso sugerencia a nadie Uy, pero ¿alguien come esto? No, no es para comer Es para experimentar Es solo para Para hacer la estupidez que hice yo Ah Pero ya Al parecer YouTube no quiere que hagan eso Sí, porque si alguien prueba O sea, copia a ti Tal vez puede ser peligroso Exacto Una vez que lo pensé Dije, claro La misma cosa me pasó a mí Con Habanero De Chile Mexicano Claro Hice un video probando esto Me limitó a YouTube Claro Porque eso también Creo que es peligroso Uno en el momento No se da cuenta Pero cuando la piensas bien Claro Si un chico de esto Un niño Dice Ah, qué chistoso Peligroso Peligroso Si un chico sin saber Si pone mucho Como un dedito Claro Un dedito Lo probé antes Y dije Ah, se me durmió Para el video Puse un poco más Ajá Y ahí la sufrí O sea, si pone sin saber Lo que es No te va a morir Peligroso Ajá Muy peligroso No, eso no debería vender Entonces Sí, no deberían venderlo Ajá Y yo como idiota lo compré Ajá Me imagino No, no hay para qué Ay, pero qué cosa Escuchándote como que quiero hacer Tengo problemas No, no, no Quizás lo que estoy diciendo es peor Pero no, no, no Y ahí está Nunca nadie va a verme sufriendo A no ser que lo suba ahí por, no sé TikTok, quién sabe Entonces esto ¿Qué número? ¿A qué número diste? Mira, a mí Un nueve Nueve Sí, la verdad me gustó más que el primero ¿Yo? Solamente le pondría menos Fuego 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 Es que es el nombre de una marca Ya Entonces yo quería tradúchelo No sé cómo tradúchelo Pero se llama literalmente fuego Ya Pollo de fuego Así se traduce Pollo de fuego Pollo en llamas Ya me pica Ojo, a un pica, ¿no? A un pica A un pica Estoy pensando cuánto le doy Yo creo que le daré como Siete Ah, ok Sí Pero imagínatelo con menos de esto Ah, ocho Bien Sí, 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 sí Otra vez La verdad no mezclamos bien Porque ahorita veo que aquí está muy blanco Aquí está muy No, no te acupas No mezclaste bien En realidad Germán no mezcló bien Es que aquí está muy blanco, ¿no ves? Sí Sí, sí, ¿verdad? A ver, bátala tú A ver cómo te queda A ver cómo te queda a ti A ver, bátala Es que no hay manera de hacerlo bien Porque Con los Sí, pero como no nos dio nada Exacto Entonces pues sí Oye A mí me gustó Está diciendo Aquí claramente Cuídate Alguien que no come picante bueno Por ejemplo Si no comiste nada Estás embarazada Eres viejo Si tienes ni una verdad Que no comiera Está recomendando Apenas lo vi Sí, sí Y ojo, está en rojo Tiene un cartel Que claramente dice Léeme Yo no batí bien Chingo no leyó Tú en la que no leo O sea El peor tip Tú en la que no veo Instrucción ¿Tú lo ves? Bueno, lo veo Ah, ok Lo veo Pero no Sinceramente no lo hubiera leído Yo diría ¡Eh, comamos! ¿Sí, verdad? Sí Pero estuve entretenido Bueno Estuve entretenido Y acá estuvimos comiendo Comida militar coreana Con Chingo Amiga Y si quieren ver ¿Por qué estoy full coreano? Vayan a ver este video Por acá Cliquenlo ahora Ahí está el video de Chingo Donde me hizo todo el makeover Todo el maquillaje Se ve mucho más extremo que esto Porque lo quitamos algo Para que no se vea idéntico Ahí se ve Mucho más Este ni siquiera es mi máximo nivel de coreano No es, no es Aquí está Ya me estaba hablando coreano Ahí Kudo Haseo Kudo Haseo Kudo Haseo Kudo Haseo Kudo Haseo